mira mi gente lo que me encontré esta Volkswagen es la que quiero comprar yo y como les dije pero mira me encontré el equipo barrita aquí está ella la muchacha y su acompañante la chofer y su amigo mira aquí está su amiguito ella se llama Vlica y aquí traemos otro que se llama Chico mira mira él anda bien dormidito mira ellos son bien viajeras viajamos desde hace un año y medio en esta combi es nuestra casa traemos cama cocina para lavar los platos para guardar la ropa pues nada viajamos y vivimos aquí desde hace un añito y medio recorriendo todo México es el objetivo llevamos el cetro y el norte todavía y muchas aventuras que nos han pasado muy agradecidas porque coincidimos con muchas personas bien lindas y bien mágicas como ustedes fíjate que es una es muy bonito viajar en y en una combi especialmente que llama mucho la atención a mí luego me llamó la atención le dije mira vamos a ver a ver quién son y vamos a preguntarles acerca de la combi y nada que son el equipo barrita los viajeros que andan donde quieran ahorita para dónde van para Nayarit para Nayarit mira para la playa llevamos ya mucho tiempo como recorriendo todo el centro y toda la montaña y ya se nos antoja playita la verdad Andale mira Somos nómadas, somos mujeres nómadas a donde queramos nos vamos moviendo ahora se nos antoja la playita lo que se les ocurra la playita o sea en realidad no tenemos límite solamente que vamos despacito porque la combi es lentita pero llega a todos lados y como te dije yo un día voy a andar en una de estas y también voy a andar con ella con mi esposa yo le digo la comadre a ella la conocen como la comadre pero así vamos a andar también un día vas a verlo me encanta pues es que esta vida está para vivir para recorrer el mundo para ocupar nuestros pies y llegar a cualquier lugar que queramos el mundo es muy grande para quedarnos en un solo lugar Andale exactamente si mucho gusto saludarlas y ellas también tienen su página ellas también, ah síganlas ellas también tienen su página sí sí nos llamamos equipo barrita el equipo barrita a que la sigan allá todo macalén eh raza y saludos a todos espero conocer un día por allá por allá y la pulga de álamo es todo y así estamos y muchas gracias Adiós